Antes que nada en la descripción de este video te dejo todas mis redes sociales Hola a todos y hoy estamos ya con un video más y en esta ocasión vamos a instalar el mapa EABUS Que es compatible con la versión del juego Eurotruck Simulator 2 con la versión 1.31 Así que en la descripción de este video va a encontrar los links de descarga En sí tienen que descargar dos archivos, tanto como la base y el mod compatible Que ya viene incluido los buses y todas las estaciones Así que va a encontrar estos dos en link Así que vamos a proceder a descomprimir porque la base viene comprimida Como pueden checar la parte del mod llamado EABUS 4.6 viene ya en formato CSS Pero la base viene comprimida, como pueden checar aquí hay que proceder a descomprimir Para ello vamos a dar clic secundario, extraer y se procede a descomprimir toda la base del mod Así que vamos a esperar hasta que se termine de descomprimir porque en sí pesa 778 MB Pero una vez que se termine de descomprimir va a ser un poquito más pesado el mod Bueno, esperemos que se termine de extraer para proceder con el video tutorial Hago hincapié que voy a utilizar la versión 1.31 con todos los DLC Así que si quieres descargar todos los DLC también vas a encontrar en la descripción El link de descarga del videojuego Bien, una vez que se termine de descomprimir procedemos a abrir la carpeta Encontramos ya el mod llamado EABUS 4.6 base Así que lo voy a cortar y simplemente voy a retroceder en sí para juntar ambos mods Bien, aquí tengo tanto como EABUS 4.6 que ya está en formato CSS Presiono CTRL y también al mismo tiempo selecciono la base Así que ya tengo ambos archivos Voy a dar clic secundario, cortar Simplemente me dirijo a la carpeta documentos Seguidamente a la carpeta EUROTRUX SIMULATOR 2 Aquí la tenemos Y nos dirigimos finalmente a la carpeta MOD Aquí pegamos los mods del videojuego Y simplemente cerramos ya en sí la carpeta Y procedemos ya a abrir el videojuego Que en esta ocasión sería el EUROTRUX SIMULATOR 2 La versión 1.31 Bien, una vez que hemos iniciado el videojuego Podemos checar en la parte superior izquierda 1.31.2.2 Puede ser una versión más superior Suponte que mañana salga 1.31.5 Igualmente funciona Simplemente que sea 1.31 Ya pueden sí checar O pueden sí estar conscientes que sí va a funcionar Bien, vamos en sí a utilizar este perfil No es necesario crear uno nuevo Pero si quieres puedes hacerlo Bueno, voy a utilizar este perfil Que ya tiene un alto nivel de recorrido Voy a gestor de mod Voy a verificar que no tenga ningún mod incluido Si no tengo ningún mod Así que vamos a agregar Aquí en la parte de abajo Dice base EABUS 4.6 Así que lo seleccionamos Y seguidamente seleccionamos la parte del mapa EABUS Bien, quedaría en este orden Mapa EABUS 4.6 y EABUS 4.6 Confirmar cambios Adicionales ya pueden implementar otro mod Que sea a su gusto Pero en esta ocasión ya no lo haré Bien, vamos a pinchar sobre este perfil E iniciamos ya la partida Bien, aproximadamente se demora 2 o 3 minutos En iniciar la partida Nos sale esta pequeña ventana emergente de advertencia Que se ha detectado algún mod Por aquí que adicional que se le ha implementado Vamos a presionar OK Y vamos a pinchar en Mapa del Mundo Y aquí debe estar el mapa muy inmenso Como pueden checar Por aquí tenemos grandes En sí para dirigirnos A la parte de los puertos Miren, diferentes partes Miren por aquí Tenemos una de ellas Dirigiéndonos al puerto de Calais Y ya podemos dirigirnos En sí ya a las ciudades Miren, es muy inmenso este mapa Por eso se demora un poquito en iniciar Una parte recorrida O en sí la que más me gusta Es en esta sección del mapa Vamos a ver si lo encuentro Es en esta parte de aquí Váyanse a esta parte del mapa Es muy recomendada Y me gusta bastante En esta parte llamada Que se llama Cris y Uma Es una parte digamos Muy complicada Así que miren Voy a ampliar un poquito más el mapa Es en esta parte de aquí En esta parte de aquí Es la parte complicada Voy a marcar ahí con el GPS Bien Este en sí Como pueden checar Tiene diferentes ciudades Pausen el video Vayan viendo Tiene Río Grande No sé qué parte Se parece creo que esto Esto viene Parte de Brasil Si no me equivoco Pero bueno Ahí comenten Qué parte Nomás viene en esta parte de Abus Pero es muy grande Bueno Pausen el video Vayan viendo la ciudad Voy a hacer por aquí Unas tomas en cámara lenta Vienen por aquí Una ciudad es Cruzeiro de Fortaleza Por lo que dice Cruzeiro Es de Brasil Así que ahora sí Ya me confirmo yo mismo Bien Hasta aquí ya dejamos el video Como siempre Cualquier duda Dejan en la caja de comentarios Bueno Voy a checar una parte Voy a comenten Para que no presente fallas Así que bueno Miren Como pueden checar En esta parte de Abus Ya tenemos un bus incluido Por eso me gusta este mapa Así que Ustedes ya pueden aquí Personalizarlo Configurarlo Aquí Ponerle algunos accesorios Ya viene dentro del mapa Por eso se llama Mapa Eabus Porque viene incluido Buses aquí Dentro del videojuego Simplemente tienen que Dirigirse a un concesionario Y comprarlo Hasta aquí ya dejamos el video Como siempre Cualquier duda Dejan en la caja de comentarios Y nos vemos Hasta el próximo Chao